Acaba de estrenar Lali su última canción que se llama Compraba un brillito y haciendo la previa de este sábado en Vélez, vamos a estarla viendo y comentando. Así que si están listos, empezamos. Vamos con Compraba un brillito de Lali. La estética cyberpunk me parece maravillosa. Apenas que tengo activado su título. ¡Para, para, para! ¿Podemos empezar de nuevo? Dale. ¡Me encanta! ¡Ripotente! No sé si se dieron cuenta, pero esos lentes están súper exagerados. Amo, Lali, brillitos. O sea, todo puede estar bien ahí. Pero esos lentes son una referencia a D.Va de Beyoncé. Y de hecho, si escuchan la música de fondo, suena muy parecida a la música. Sí, es un homenaje claramente a D.Va de Beyoncé. Me gustaría ponerlo, pero el copyright me va a asesinar. Así que, no, ni siquiera puedo decir esa palabra. El copyright me va a quitar la vida. Así que... Así que no lo voy a hacer, pero escuchen D.Va de Beyoncé y van a ver que la referencia está muy clara. Me gusta Lali cantando en sus notas más graves. Así que sí. Ok, me gustan mucho las armonías. Están muy, pero muy bien. Este estilo medio electropop que está reviviendo Lali, claramente, es espectacular. Y el homenaje a D.Va del pop se puede ver clarísimo acá. Por muchas cosas, por muchísimas cosas. Pero especialmente a la reina Beyoncé. No puedo comprar, pero no. Comprala, pagala, dame la voz. Comprame un brillito, comprame un brillito. ¿Qué? Comprame un brillito, comprame un brillito. 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 Comprame un brillito, comprame un brillito, comprame un brillito. Ok, y el tin, 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 pam, pam, pam. Ese es muy del RKT. Entonces está bueno porque agarra Como elementos de otros géneros musicales Y los suma a este electropop Que está haciendo Lali Marcando tendencia, como siempre ¿Ven? Esa trompeta es muy de la recate Regalito antes de la navidad Yo lo valgo así que ratatatá ¿Cómo vemos una bizarrap session entre Lali? Bueno y bizarrap, obviamente ¿Cómo vemos una bizarrap session de Lali? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, bizarrap! Si estás viendo esto, Lali, por favor, gracias Las cosas más caras, diamante ocho cara No las necesito, pero está bonito Que a vos te preocupes tenerme en las nubes Así que cómprame un brillito La puedo comprar ¿Ese es Betular? ¿Es el pastelero Betular? ¿Es esto lo que les digo? ¿Es este homenaje a Beyoncé? Hay algunas estéticas de Rosalía también Me gusta mucho eso Pero sumándole algo bien argentino Como es la cumbia o el recate Bien, Lali, rompiéndola, como siempre Un amuleto en esta vida itinerante ¡No! El brillito quedó ahí Espectacular Buenísimo Espectacular Y los créditos con el chabón ahí Tipo bailando fuerte Me encantó Algo no lo esperaba Sinceramente si tengo que decirles la verdad Pensé que comprarme un brillito iba a ser mucho más Pop Britney Y no tanto Esta mezcla entre Beyoncé y el RKT Espectacular, ese homenaje a Diva Me encantó, buenísimo Chicos, chicas Atentis, lo que les voy a decir, no se vayan El sábado voy a ir a ver a Lali A Vélez, voy a estar en campo Espero que si me ven Me hablen, me saluden Por favor se los pido Voy a estar haciendo la previa del show de Lali En Twitch, por supuesto Porque vivo a 5 cuadras básicamente de Vélez Así que voy a estar mostrándoles Lo que voy a poner Cómo me voy a maquillar Voy a estar ahí poniéndola bien arriba Con canciones de Lali Así que los y los espero también por la plataforma morada Nada Para levantar un poco el hype de esta fiesta Que va a ser el sábado 4 de marzo Espero a los que vayan a Vélez Y a los que no, espero que les guste el video Y que me dejen sus comentarios, recomendaciones y sugerencias Para próximos videos Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Adiós